Cada año se celebra la gala de las premiaciones Emmy para galardonar lo mejor de la televisión internacional y el streaming. Este año es la 64ª edición y hubo muchas sorpresas en las producciones más nominadas, pues están muy repartidas en las categorías. La serie que dominó las nominaciones fue Sucession de HBO Max, la cual fue nombrada en 25 categorías y se ha convertido en la producción con más candidaturas, ganándose a pulso ser la favorita. Pero no es la única que le va a competir esa posición, ya que la serie de comedia de Apple TV, Ted Lasso, tiene 20 nominaciones. Mientras The Wild Horus de HBO Max también tiene 20 nombramientos y aspira a ser la mejor miniserie. En efecto, el próximo 12 de septiembre del 2022 sabremos quiénes serán los ganadores en este gran evento del mundo del cine.